Vale, empezamos por... Inserte imágenes de los vasitos Es que parecen de velitas, que monos Son una puta monada A ver, ponlo en medio, vale Inserte imágenes de velitas De velitas De vasos, coño, de vasos Vale, esta es la primera imagen Esta es la primera imagen que, bueno Esta creo que es la que mejor enseña A las supuestas, entre muchísimas comillas Que los definitivos Porque, es que fijándose Es que también, es que tiene también El símbolo de copyright de Toy Animation Es que lo tiene, tío Es que estos son los, estos son los definitivos Son los definitivos Son los definitivos Joder, casi me como un dedo El flequillo también me recordó a Yel Pero sin haberse lo recortado Una cosa así Es, es Yo que sé Introvertidas Tranquilas No, ahora son Son o badass O top waifus Toy, yo no sé qué voy a hacer con... Yo no sé qué voy a hacer contigo Se va a hacer meme como Sadie Blue La verdad Aunque se han estado rumoreando Un cure, una cure perfume Y una cure clear Cure all clear Interrogación Así que, veremos a ver Dime El, que representaba La tierra Ocean El mar Sunrise El... No Me cago en la puta Esto es Nature Pre-Burri Versión repollo No me lo puedo creer, tío Tío, pero serán hijos de puta, tío Acabo de caer ¿Y eso qué es un Hillman-chan? Joder, qué grande el puto spray Parecer un Caesar Además, si hay tanto verde En Healing Wood Es por algo Y no solo por la naturaleza No me toques los huevos, Toy Aunque bueno, si en el logo Hombre, si en el logo hay brotes Hombre, a lo mejor hay una cure Brot Los coches se tienen que van a pitar ahora Mejor si tengo excusa para entrar Hijo de que no me tengas que echar a culpar a mí Los de las cures con alas de hada Me encantaban Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Lo siento, data Ya no me puedes llamar Nuestra amus Que creo que eso es lo bonito Compartir La cuarta va a ser verde Y se va a llamar Sky Y va a tener un flequillo muy feo Cállate Pesada Hija de puta Mamá Espero que sea En fin Eso, que sí Y la prota Y la azul Se va a apellidar Humino Humino Rumi ¿Te imaginas? ¡Sería un pedo! ¡Hostia! Va a ser meme Va a ser meme Y como Y como repitan Sumiromorohoshi o Azusa Tadokuro Me voy a descojonar También bestia Hola, soy yo de lapicero ¡Hostia! No esperas Ya estaba en Pokémon Masters Y ahora me está durando el doble sin guión Sin nada Tengo el primer póster promocional pendiente Así que De Futsu Institution Pero en fin Hasta la próxima Hasta la próxima Puta, que gallo Humino Rumi Te imaginas